Mariano Werner, el ganador del turismo carretera. Felicitaciones Mariano, una gran victoria que te mete de lleno en la lucha por la Copa de Oro. Bueno, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadegur y Martínez de competición, a Rodia Buda, al Indio, a los mecánicos, todas las publicidades, todos los hinchas de fora, a mi familia, todos los enterreranos como lo dije, porque bueno, hemos perdido carreras importantes y hoy nos rehicimos después de dos o tres carreras que no tuvimos por ahí el funcionamiento, todas las condiciones para pelear de lleno, hoy hemos vuelto y eso es lo lindo, ¿no? Fueron 20 vueltas, pero para vos mentalmente fueron más, ¿no? Por el desgaste que significó esta carrera. Fue exigente, fue exigente y eso es lo lindo cuando terminan porque uno se desahoga. Gastón me trajo toda la carrera, las 20 vueltas, corriéndome a muerte y bueno, pudimos aguantarlo. Pensé que en algún momento él iba a desgastar y sin embargo tuve que desgastarme más yo que en el caso de él. Bueno, ¿sentías que en algún sector de la pista él se podía tirar, podía hacer el intento, Gastón, cuando se acercaba? Sin duda, sin duda que sí, él iba por lo mismo que en el caso mío y bueno, traté de no darle oportunidad. Entrás a la Copa de Oro, pero no como uno más, sino con triunfos y con una imagen muy fuerte, ¿te sentís candidato? Sí, sí, entramos bien, entramos sumando un par de puntos que eran necesarios para achicar con Agustín. Si bien eran necesarios, no son determinantes, pero bueno, siempre conviene tenerlo a favor. He perdido algunos ya dentro de la etapa regular y va a ser importante ser preciso con lo que queda. ¿Cuál fue el fuerte del Ford para llevarse este triunfo de Posadas? Todo, clasificar bien, tener una serie que me permitió, más allá de que Gini largó un poquito más adelantado, correrlo y bueno, ir en el aire caliente de él para hacer la serie más rápida. Felicitaciones Mariano de estas 200 carreras que tienen un sabor especial. Muchas gracias a usted.